Tras finalizar una reunión con la farmacéutica Moderna, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, Víctor Muñoz, confirmó que la próxima semana se recibirán 1.2 millones de dosis de esta vacuna en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, para ser trasladadas a Colombia. Así las cosas, espera entonces que llegue al país un total de 1.2 millones de dosis de vacunas de esta casa farmacéutica tras agotarse todo el inventario nacional. Adicionalmente, el 30 de septiembre arribarán a Colombia otros 2.6 millones de dosis adicionales de vacunas de Moderna para continuar con el plan de vacunación. El país afronta una escasez de vacunas de este fabricante. Miles de colombianos que se aplicaron la primera dosis están a la espera de la llegada de esas vacunas para completar el esquema. Una vez las vacunas de Moderna estén en el país, será el Ministerio de Salud el que mediante resolución asigne la respectiva dosis a cada departamento y defina si se aplicarán para abrir o completar esquemas. Este anuncio se une al hecho por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en torno a la llegada en septiembre de 12.7 millones de vacunas de diferentes fabricantes, entre las que se destacan más de 1.300.000 dosis de Pfizer, más de 1.100.000 de AstraZeneca, 4 millones de Moderna en total, 2 millones de la vacuna de Janssen, más de 900.000 dosis de la vacuna Pfizer a través del mecanismo COVAX, al igual que 2 millones de Sinovac y un millón de dosis de vacunas donadas por el gobierno español.